Música Apoyar la enmienda de la reelección también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales si el pueblo me premia con su voto en el año 2016 no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la república el modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país El presidente de la república fue muy explícito yo he dicho en estos días que un acto muy revolucionario es rescatar las mismas palabras del presidente no hay que adornarlo, no hay que sazonarlo, no hay que quitarle ni hay que ponerle es poner ese discurso del presidente que está en la página de la presidencia de la república donde él dice, está sobreentendido que después de este proceso yo no puedo aspirar más yo termina mi carrera política, es el mismo presidente que lo dice y uno ve gente que es cercana al presidente desmintiendo todo eso sin referirse a esto, no porque en el acuerdo no dice como si el mundo entero fuera loco o sea como que te dicen una cosa y después te dicen otra y es una locura entonces yo le pregunto a usted cuál es el valor de la palabra o si es necesario decir esas palabras porque internamente se sabe que las palabras al final van a ser relativas ¿qué nos deja el valor de la palabra en política? bueno el valor de la palabra es o tú la cumples o tú la incumples tan claro como eso entonces si él dijo eso ¿él lo dice ahí? no, él lo dijo, lo acabamos de ver si él dijo eso, como él dijo eso entonces él tiene un desafío de cumplir con esa palabra pero sabemos que Balaguer decía hasta el último momento que no iba que Hipólito dijo 40 veces que no iba o sea tenemos una historia entonces los políticos tienen que saber esa historia y saber lo que dicen y lo que no dicen porque si dicen algo y van a cumplirlo, fabuloso pero si dicen algo que no van a cumplir mejor que no lo digan entonces esa es la situación se puede inventar otras razones claro que si esto, que si lo otro, que si el pueblo es soberano que si no sé cuánto bueno, todo ese tipo de discurso pero hay una práctica yo creo que el PLD o sea yo creo por ejemplo que Danilo Medina se haría bien así y le haría bien al PLD y al país si apoyara una candidatura alternativa incluso que no fuera la de Fernández, no necesariamente no necesariamente no, Leonel Fernández gobernó tres veces o sea, Leonel Fernández no tiene nada nuevo ya, que ofrecerle a la sociedad dominicana él gobernó tres veces entonces, que es lo que tiene que hacer el PLD para ofrecer algo novedoso en la sociedad dominicana es ofrecer candidaturas nuevas ¿cómo eso se hace? dado el conflicto que hay entre Leonel Fernández y Danilo Medina no lo sabemos no sabemos, yo no lo sé quizás alguien lo sabe por ahí afuera pero yo no sé cómo ellos van a resolver ese problema y sobre todo que aquellos que estén llamados a ser alternativas se ven tan viejos al lado de los otros o sea, porque a veces uno ve que es la misma cosa con menos gente ¿usted nota aires nuevos, distintos? no, no, no ¿alguien joven que esté diciendo algo diferente? mira, cuando las dos figuras que tienen el control del partido vamos a decir, Danilo Medina y Leonel Fernández que son los principales dirigentes del partido cuando por lo menos uno de ellos decida tomar una posición de apoyar alguna otra candidatura cambia la dinámica en el PLD no es una decisión fácil ¿por qué? porque los políticos dominicanos no están acostumbrados a hacer eso se podría decir que Antonio Guzmán al final no se repostuló que Salvador Jorge Blanco al final no se repostuló pero ellos tenían por encima a Peña Gómez ellos no eran autónomos realmente ellos tenían por encima a Peña Gómez y a un PRD que venía de una tradición combatiendo el balaguerismo y el reeleccionismo entonces eso era lo que ponía el freno digamos en aquella época de la transición del 78 pero fuera de ese episodio que fue una coyuntura muy específica aquí Juan Bosch se postuló hasta que tuvo aire para poder postularse Balaguer se postuló Peña Gómez no lo hizo al principio por una cuestión de discriminación que había en este país a su condición racial pero luego cuando ya comenzó a aspirar se quedó siendo el candidato presidencial hasta que murió entonces aquí hay una tradición caudillista sumamente fuerte algún día un partido o un líder político tiene que decir bueno vamos a buscar mecanismos de sucesión a la candidatura presidencial que lleven a alguien nuevo cuando Leonel Fernández fue electo en el 96 no había sido ni regidor y llegó a la presidencia entonces ya en el PLD hay muchos dirigentes y no necesariamente son los que están tirados todavía tienen tiempo hasta agosto para el 22 de agosto para inscribir candidaturas presidenciales pero esa fábrica no puede ser tan porque no pueden hablar o sea Leonel Fernández no puede hablar de fábrica de presidentes haber sido presidente tres veces y querer volverla ahora o sea ellos están en un tranque Danilo porque quisiera continuar y Leonel porque quiere volver ellos tienen que ceder a esa intención y decir bueno yo creo que esa es la única forma de resolver el conflicto que tienen si no es así yo no veo solución al conflicto hay quienes dicen que la intención de Danilo Medina por quedarse nacen por la pretensión de Leonel de volver de alguna manera un integrante del comité político lo decía de ese modo que era Temístocles Montaz si se retira Danilo y creo que Amarante Barrio se recoge si se recoge Leonel si se retira Leonel se recoge Danilo ¿qué pasa? se le teme a una posible reacción Danilo al grupo de Leonel Fernández porque es una pelea de gallos donde hay dos gallitos es como una pelea de gallos ahí hay dos gallitos peleando entonces si uno no se retira pues el otro no se quiere retirar y están en esa pugna es en esa pugna que están y yo la verdad en este momento no veo solución a esa pugna si la solución es entre ellos yo tal vez sucede tal vez sucede un milagro para ellos pero yo no la veo yo creo que la única posibilidad sería de que ellos realmente dijeran bueno vamos a impulsar una candidatura nueva algo que ha mostrado este proceso es que los órganos de los partidos sirven de poco es decir depende mucho del dedo de quien está mandando los partidos que han involucionado o sea aquí han aprobado leyes y demás pero aquí los partidos han involucionado porque los partidos y los dirigentes políticos son los primeros que no quieren invertir en la democracia y si los partidos no invierten en la democracia tú no puedes tener competencia democrática tú no puedes tener estado democrático porque los partidos son el fundamento son los que llegan al poder entonces el PLD es un partido preso o sea es un partido que usted dice hay un comité político pero esos comités políticos son o de un bando o de otro ya no puede funcionar ya casi que están de un bando no más claro entonces usted lo ve infuncional para qué sirve eso si no para decir ok compañero que usted diga qué pasa con los partidos políticos en un estado de cosas donde ya se depende pero además para los jóvenes porque usted está hablando de los jóvenes pero si no lambiendo no suben tiene que lamberle a quien está mandando porque no es por órganos no es por méritos no es por competencia no es por ejercicio democrático es porque le lamba a quien tiene el poder de decidir con el dedo entonces uno ve poco futuro así exactamente como te decía los partidos aquí son el principal retranque para la democracia y los dirigentes políticos principal retranque para la democracia mira el PRM el PRM cerró el PRM se reservó casi todas las posiciones importantes el PRM se reserva las diputaciones la mayoría de las senadurías la mayoría de las alcaldías o sea se supone que hay una nueva ley de partido que se van a hacer primarias sean cerradas o abiertas ellos escogieron las primarias cerradas o sea que son mucho más controlables pero ni siquiera con primarias cerradas el PRM va a ser primarias en muchísimas posiciones se reservó la inmensa mayoría de las senadurías y las diputaciones y alcaldías entonces ¿en qué estamos? o sea ¿en qué estamos? no hay un avance democrático y si no hay democracia en los partidos cuando llegan al poder se comportan igual toma el comité político del PLD el comité político del PLD ejercía el centralismo que ellos decían centralismo democrático ellos ejercían el centralismo es decir lo que decía el comité político era lo que había que hacer era lo que tenía que hacer su legislador era lo que tenía que hacer todo el partido bueno pues ahora no pueden ni siquiera ejercer el centralismo porque ya tienen una división donde no hay posibilidad de acuerdo no hay posibilidad ni siquiera de tomar decisiones entonces es disfuncional la única instancia del PLD que estaba funcionando aunque fuera con centralismo ya no funciona entonces tú tienes un debilitamiento de esas estructuras partidarias y es muy difícil sostener un sistema democrático si no hay partidos donde se ejerza y se viva la democracia esta semana es clave esta semana podría o no presentarse un proyecto de reforma constitucional incluso el presidente podría extender la legislatura yo quiero recordar lo que dijo Reinaldo Párez Pérez y vamos a hablar un poco de eso pero hagamos un cambio breve en este momento y regreso de una vez hablando con Rosario Pinar la cosa como es y no ha sido sometido el presidente del partido estuvo en el congreso manifestándose con una multitud ¿cómo valora usted esta posición del presidente de su partido? la presencia en el congreso bueno es su derecho ahora el presidente de mi partido protestando contra el congreso que dirige su partido presidente ¿se dejaron ustedes se dejaron ustedes torcer el curso con la presencia de Leonel aquí? ¿le cogieron miedo? no no óyeme no agite que no chipe llenamente no fue sometido al palacio yo casi siempre voy a diario si no nada fui ayer y fui ayer presidente para someter una reforma a la constitución habrá tiempo y algo que usted sí porque no puedo el miércoles tengo compromiso el miércoles no puedo el miércoles y el reglamento establece que los martes es un día para sesión ¿habría tiempo para someter una reforma a la constitución usted con su experiencia? usted que conoce bien para lo único que no hay tiempo es para no morirse después para todo hay tiempo mire es cierto que están haciendo prestos para por ejemplo para ultimar detalles por ejemplo FEDOMO está pidiendo que se unifiquen las elecciones FEDOMO y dijo Adrián de Suárez si hay error que van a hacer eso y luego van a someter las reformas para incluirlo ahí mire yo creo que fue un error y yo soy compromisario de ello de haberse pagado las elecciones se impone la necesidad de que se unifiquen las elecciones porque usted se imagina que aquí hayan elecciones en febrero en mayo y si hay segunda vuelta en junio serían tres elecciones en un solo año y los gastos que eso implica esa toda la la Gracias por ver el video.